La zona norte de Gran Buenos Aires, por ser una concentración obrera muy, muy grande, una de las más grandes del país, tiene una larga trayectoria de sufrir la represión en la dictadura militar, pero también después. En varias causas que tenían nuestros compañeros, Boca Hermosilla, de PepsiCo, Lorena Gentile, también de la Comisión de Craft, Lorena Gentile, de la Comisión Interna de Craft, Leonardo Norniela, de PepsiCo, Catalina Balaguer, de PepsiCo, por nombrarles algunos, empezamos a detectar que todos los procesamientos tenían un origen común, la prueba aportada por la Gendarmería Nacional. Ellos eran procesados en su gran mayoría por el artículo 194 del Código Penal, lo que se conoce como corte de ruta, en algunos casos también por daño, por amenazas, y toda la prueba que se basaba en los jueces de la Justicia Federal de San Martín y San Isidro tenía el origen común, como les decía, de provenir de la Gendarmería Nacional. Uno podría pensar, bueno, son las fotos que saca la Gendarmería cuando los compañeros cortan la Panamericana. Sí, había fotos. Uno podría pensar las filmaciones que hace la Gendarmería cuando los compañeros realizan movilizaciones que interrumpen el tránsito. Sí, había filmaciones. Pero lo que nos llamó más la atención eran informes que parecían redactados, ya que estamos en La Plata, debería decir como la DITBA, como la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires en la dictadura. Exactamente con el mismo lenguaje, la misma forma, con palabras tales como cabecilla para referirse a los delegados, con frases que decían, estando la discente vestida de civil, se entremezcló con los manifestantes. Es decir, reconociendo que los datos que sacaba para las causas lo hacía mezclándose de civil, haciéndose pasar por periodistas. Diciendo que cuando no descubrían quién era Leandro Normieta, fueron a la base que tiene abierta la Gendarmería y descubrieron que era Leonardo Norniela, delegado de PepsiCo. Y una serie de datos que nos fueron llamando la atención, no sólo por la manera clásica de lenguaje de los servicios de inteligencia, sino porque toda esa información provenía de un lugar que se llamaba el Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo. Es decir, una ubicación paradigmática. Ustedes saben que en Campo de Mayo funcionó la dictadura del Batallón 601, el paradigma del espionaje durante la dictadura militar. Y que allí mismo funcionaba ahora un centro de reunión de información de la Gendarmería. Y que estos informes eran enviados en forma de blanqueo a los distintos bogados que requerían datos de una persona. Es decir, les pongo un ejemplo concreto. Un juez le dice, identifique el domicilio, ubique este domicilio de Ramón Bogado. Ramón Bogado es dirigente de la corriente clasista y combativa, ex delegado de la fábrica Kraft. Entonces, ¿qué hizo la Gendarmería? Lo común es ir al lugar, identificar el lugar y dejar pegada la cédula de notificación en la puerta. Bueno, no es eso lo que hizo. Hizo un informe, que en realidad eso no era un domicilio, actuaba como local político, que en promedio se reunían unas 50 personas, que había discusiones, informan lo que se discute e incluso informan las medidas de fuerza que se están discutiendo en ese local tomando en los próximos días. Es decir, un informe de inteligencia. Después de Arre, hablaremos de eso, la conferencia de prensa dijo lo que los jueces ordenan, son tareas de identificación y de prevención. Pero todos sabemos que desde el Campo de Mayo, en un lugar que se llama Centro de Reunión de Información, que se entremezcla de vestidos de civil entre los manifestantes, para hacer informe de las medidas de lucha que discuten, eso es tareas de inteligencia, eso es espionaje. Espionaje que está completamente prohibido a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas, salvo lo que se llama tareas de inteligencia, que es una palabra bastante común en los juicios, porque lo que le dicen, realicen tareas de inteligencia es cuando hay que identificar a una persona que se conoce un alias, por ejemplo, ustedes vieron las redes de narcotráfico, todo el mundo tiene alias. Bueno, es identificar ese alias a qué persona corresponde. De ninguna manera eso puede llevar a ser inteligencia sobre organizaciones gremiales, políticas, etc. Que incluso la ley de inteligencia nacional, por supuesto que es una ley muy reaccionaria, porque es la ley que fundamenta que todos podamos ser espiados, prohíbe en el artículo cuarto que se puedan realizar tareas de espionaje específicamente por motivos políticos, gremiales, religiosos, etc. Esto sumado a que hace unos años la Ministra Agarré y otros de aquellos que se proclaman defensores de la política de seguridad democrática, vienen impulsando un protocolo que actualmente ya ha sido emitido y ha sido firmado por la mayor parte de las provincias, falta nada más que Capital Federal, Neugem, Mendoza y creo que casi ninguno más, donde específicamente se prohíbe en este protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad que las fuerzas de seguridad puedan actuar de civil en las manifestaciones. Es decir, en este centro de reunión de información no solo realizaban espionaje ilegítimo, sino también ilegal porque viola hasta la propia legislación que regula la materia. Con casos extremos, otro ejemplo que les quería mencionar es de una persona que en realidad le preguntan a la gendarmería que identifique a quienes fueron los que participaron de una manifestación en la Panamericana y dice fulano, fulano y fulano. Claro, el problema es que la última persona que nombra había fallecido hacía 3 o 4 meses. Es decir, que la gendarmería ya tenía fichadas a qué personas tenía que imputar según la zona de actuación de los delitos para que después le armen una causa. La gendarmería directamente actúa orientando a quién se debe perseguir. Esto es lo que nosotros detectamos. Esta es la base que hace que el día 22 de noviembre con Agustín Comas, que está aquí presente, aunque está un poco escondido, mi colega está por allá, con Luis Bonomi y otros abogados del CEPRO, con familiares desaparecidos que integran nuestro organismo y también el PTS, como María Victoria Moyano Artigas, como Alejandrina Barri, junto con otros organismos de derechos humanos como la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Correpi, Juan Carlos Capurro en representación de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Es decir, un amplio espectro de organismos presentamos una denuncia en la justicia federal para que se investigue este espionaje, este espionaje que llevó a que haya 14 compañeros de estas fábricas que mencionábamos antes procesados, de los cuales 9 pertenecen a nuestra organización. Esta denuncia tuvo una repercusión. Recuerdo que nos invitaron algunos medios de comunicación, Página 12 sacó una nota, algún otro diario del interior, también América 24, creo que me invitó esa tarde a contar que era la denuncia y se mostraron algunos de los videos de espionaje de la gendarmería. Pero la gran repercusión la toma ahora, después de la feria judicial, porque se conoce la respuesta de Esquenone, que es el jefe de la gendarmería, cuando el fiscal y el juez interviniente le preguntan si es verdad que la gendarmería tiene base de datos tal como afirmamos nosotros. Esquenone contesta con esta nota, que está aquí, y dice que sí, que ellos tienen diversas bases, pero que todo está hecho bajo leyes, que no dice cuáles son, o da referencias genéricas. Y dice, para empezar, que para ello el personal de las fuerzas, según las circunstancias del lugar, peligrosidad, cantidad de personas, tipo de delito, urgencia, etc., podría realizar la tarea en forma discreta y o encubierta, vistiendo de civil. Es decir, sin decir, si nos infiltramos en estas organizaciones, nos reconoce que pueden hacerlo, lo cual es un reconocimiento casi explícito de lo que nosotros estábamos afirmando, que estaban haciendo espionaje, vistiéndose de civil entre los manifestantes. Y después dice que tienen tres bases de datos. Una que se llama Sistema de Antecedentes de Gendarmería, allí están los antecedentes penales de las personas, sería lo que es el registro de reincidencia. Si hay autos secuestrados, vieron que todos esos datos figuran en registros del Estado. O sea, las bases comunes que cualquiera se puede imaginar. Otra, Sistema de Gestión Operativa, que si bien no ha tenido mucha repercusión pública, es una base un poco extraña, porque no se sabe bien qué es lo que allí almacenan. Y el famoso Proyecto X. Dice, esta base de datos se utiliza como herramienta de análisis y orientativa en causas judiciales, así como en apoyo informativo a unidades judiciales, de investigaciones judiciales e inteligencia criminal del despliegue institucional, todo con fines judiciales. Por más que le pone la palabra judiciales 20 veces, casi en forma ya un poco exagerada, fíjense ustedes que dice que esta herramienta es de análisis y orientativa en causas judiciales. Es decir, hay un reconocimiento explícito de lo que nosotros afirmamos, que ellos están orientando a quién hay que armarle causas en la zona norte de Gran Buenos Aires. Y después dicen que es de apoyo a las unidades operativas, de investigaciones judiciales, etc. Aquí tenemos un problema, porque ustedes recordarán, tenemos nosotros, no, nosotros no tenemos ningún problema, tiene la Ministra Garret. Ustedes recordarán que a los pocos días que nosotros hacemos esta denuncia, sale lo del Proyecto X, toma gran repercusión pública y Garret llama a una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa que tiene como primer objetivo es culpar al Gobierno Nacional de este espionaje. Y dan distintas versiones, ustedes la, no sé si todos la pudieron ver, pero es muy llamativo, lo más llamativo de todo es el nerviosismo que tiene la señora Garret durante toda la conferencia de prensa. Y lo segundo, la falta de consistencia de lo que dice. Aquí Esquenone, su subordinado directo, dice que el Proyecto X es para las unidades de investigación judiciales y de inteligencia criminal. West Projud es una de ellas, de estas unidades es la West Projud. La West Projud es nada más ni nada menos que el nombre formalmente legal del Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo. Dentro de esa unidad funciona el Centro de Reunión de Información. Es decir, Garret la conferencia de prensa, y esto los desafío que lo vean en YouTube, que está cargado por todos lados, mostró una placa gigante, habló, dijo, subtitularon abajo, que de ninguna manera el Proyecto X se había usado para perseguir manifestantes. Pues Esquenone, en su nota, dice que el Proyecto X es usado por las West Projud de los distintos lugares, es decir, por las unidades de investigación judiciales y inteligencia criminal, eso es lo que quiere decir. Segundo, Esquenone aquí contesta las bases de datos abiertas y dice el Proyecto X, en la conferencia de prensa, Nilda Garret dijo que el Proyecto X no se usaba desde el 2009, que precisamente es la fecha anterior a la que ella llega a hacerse cargo de la gendarmería, tira el problema para atrás. Pero la nota está firmada de puño y letra por Esquenone y es el responsable directo de la Ministra Garret. Es decir, hay una contradicción notoria entre lo que él dio como explicación a la justicia, antes de que esto fuese un escándalo nacional, apareciera por todos los medios, en todos lados, hablara del Proyecto X, desde Twitter hasta la televisión, etcétera, etcétera, ella en la conferencia de prensa sale a contestar cosas que son completamente contradictorias con lo que le dijo la causa y esto, entre paréntesis, originó que nosotros volviéramos a presentar una ampliación de la denuncia pidiendo que se aclare punto por punto porque públicamente se dice una cosa y en el expediente judicial se está informando absolutamente otra. Lo que sí queda claro es que es evidente que la denuncia que nosotros hicimos está pegando sobre un hecho que es real, que no lo pueden ocultar y que las pruebas que aportamos son completamente ciertas, porque en ningún momento se negó las pruebas que nosotros decimos, no dijeron esos videos son falsos, eso no es de la gendarmería, es mentira que la gendarmería es piele, se fija si TVPTS fue a filmar o quien hace el reportaje, etcétera, etcétera. Se trató de hacer una maniobra distractiva para llevar la discusión a otro lado, entrar en una discusión con TN como son las que les gusta tanto al gobierno nacional, pero de ninguna manera se negó la prueba o se refutó la prueba que nosotros aportamos. Y esto creo que tiene una importancia muy grande porque en el país al día de hoy ya hay 5.000 compañeros que están siendo procesados por causas armadas en manera bastante similar. Hace poco, junto con el doctor Bonomi, también me tocó defender a estudiantes universitarios que estaban siendo llevados a juicio en la capital federal y también en la metodología era exactamente lo mismo, era la policía federal y la metropolitana sacándole fotos a los manifestantes que después un fiscal dice que es la prueba que tiene y arma una causa contra aquellos que se manifiestan. Creo que esta denuncia, si bien es cierto, algunos nos han dicho bueno, pero siempre te espían, siempre hubo espionaje. Creo que eso le da más fuerza a la denuncia que hicimos y la repercusión que tuvo porque saca a la luz un sistema de represión que viene siendo utilizado cada vez más que es a través de la utilización de servicios de inteligencia en sus distintas variantes para armarle causas a aquellos que se organizan, a los que luchan y fundamentalmente a las organizaciones de izquierda. Uno de los jueces que actúa en las causas estas que estamos denunciando de los compañeros de CRAS es el mismo juez que metió preso al pollo Sobrero, recordarán ustedes, también con una causa armada típica por servicios de inteligencia, llena de afirmaciones que cuando tomó estado público no pudieron sostener y lo tuvieron cuatro días sin comunicado. Es decir, esta causa actúa como una especie de radiografía de situación de todo lo que está pasando en el país y que lleva a que más de 5.000 personas al día de hoy estén procesadas por causa de este tipo. Por eso nosotros saludamos la enorme repercusión que ha tenido y que se hagan este tipo de actividades, de charlas, de debates para darle muchísima discusión. De ninguna manera tenemos que naturalizar que está bien, que espíen a los militantes, que está bien, que espíen a los delegados, que está bien que vayan a los locales y hagan informes de qué es lo que se está discutiendo adentro. Hay un informe en Gendarmería que dice cronología de las medidas de lucha, entonces analiza las que fueron, las que vendrán, que ellos ya saben cuál van a ser, y dicen que las medidas, en realidad los despidos fueron justos, o sea, evalúan si la empresa despidió bien o mal los despidos detrás, fueron justos, que en realidad hay una ala muy flexible en el sindicato contra otra más componedora, es decir, es una naturalización absoluta, avalada hasta el momento por la Justicia Federal de San Martín, de que a los manifestantes, a los que luchan, a la izquierda, a los que se organizan, se los puede infiltrar, se los puede espiar, y si te molesta mucho, alarmás una causa judicial. Porque nadie puede negar que es lo mismo, por ejemplo, para Javier Hermosilla salir a pelear ahora que tiene 11 procesos penales en su contra, y un embargo de 290.000 pesos. Es decir, concretamente la intervención de la Gendarmería regulando el conflicto social. Una persona que tiene su sueldo embargado de aquí hasta el fin de sus días, que tiene 11 procesos penales, no es igual de libre que aquel que se sienta en una mesa del Ministerio de Trabajo a pelear por los derechos de sus compañeros contra una patronal increíble, como estará con una multinacional de las más grandes del mundo. Es decir, es directamente una medida coercitiva. Ahora, Garré, como les decía antes, trató de correr la responsabilidad política y central a los jueces. Pero ustedes saben que la Argentina ya hace muchos años que esto está claro y el gobierno kirchnerista que tanto levanta la bandera de los derechos humanos debería saberlo, no existe la obediencia debida. Es decir, si los gendarmes que reportan a Garré directamente le dan una orden ilegal de tareas de inteligencia ilegales, tampoco tienen por qué cumplirla. Por eso digo que los argumentos fueron inconsistentes y producto que tenían que dar una respuesta por la gran notoriedad que había tenido. hizo una especie de obediencia debida en masa, diciendo, bueno, si los jueces le ordenan a los gendarmes que hagan inteligencia, que expiden a los militantes y que con eso le armen causas, es un problema de los jueces. Pero lo más grave que dijo en esa conferencia de prensa es que el artículo 194 es un delito y que la gendarmería actúa cuando hay delito en forma preventiva. Ahí nos está diciendo varias cosas. Preventiva quiere decir que actúa incluso sin orden judicial, que sabemos que mucho no nos garantiza, pero directamente ni tener que perder la orden de un juez es que las fuerzas represivas actúan libremente, que actúan en forma preventiva ante un delito. Bueno, esto es un salto en lo que viene siendo el discurso del Gobierno Nacional porque es la criminalización de la protesta lisa y llana. Ustedes saben que el 90% de esas 5.000 causas que denunciamos como armadas contra los luchadores, obreros y populares, son causas que tienen su origen en el artículo 194, que es el delito que se conoce como corte de ruta, interrupción de las vías TRE, FDR, etcétera, etcétera. Garret en esa conferencia de prensa, en esto también lo desafió, que la vuelvan a ver, es terrible lo que dice, porque ella dice, bueno, la gendarmería interviene cuando hay delito. Y siempre que haya una interrupción de tránsito panamericana a manos de manifestantes, hay delito, deben ser reprimidos, no se debe armar una causa penal. Esto es directamente dar una orden a todos los jueces del país que hay que criminalizar la protesta social. Porque el artículo 194 se viene utilizando de una forma, yo digo, es una imputación objetiva, porque a nadie lo imputan porque corta, por ejemplo, Capital Federal, viven cortando las calles para alargar el Rally, el París Gaja, bueno, a nadie se le ocurre que le arman una causa penal al corredor que va arriba del auto. Es decir, el artículo 94 solo se utiliza para perseguir a los que se manifiestan, no tiene otra aplicación. Si a ustedes se les para el auto acá en 49 y 6, de última les harán una multa por una contravención. Ahora, si ustedes ven pararse el auto, se paran con el auto y diez más con una pancarta, es corte de calle y le hacen una causa penal. ¿Es así o no? Es una imputación absolutamente objetiva que incluso está prohibida porque no hay imputaciones objetivas, para que haya un delito no solo tiene que haber una acción concreta, un hecho, sino que tiene que haber un dolo, o a lo sumo una culpa. Pero con el artículo 194 se ha naturalizado en todos los últimos años que si hay manifestantes en la calle, es delito. Bueno, Garret constata esa teoría, que no es la única que hay incluso entre nosotros, nosotros la izquierda, sino que es una teoría que también tienen y sostienen muchos de los representantes más importantes, qué sé yo, como Zaffaroni, doctrinarios, juristas, que dicen que no siempre hay un delito. A lo sumo dice Zaffaroni, que es una discusión que tuvo con los manifestantes de Gualeguaychú, puede haber un ilícito, puede dar lugar una contravención, cortar una calle, un puente, lo que sea. Lo que no puede haber es un delito penal. Ustedes saben que no siempre que hay un ilícito incluso, hay un delito penal. Bueno, Garret dijo que hay un delito penal. Otros como Gargarela, que es uno de los constitucionalistas más famosos en este momento, dicen que reprimir el derecho de protesta significa reprimir todos los demás derechos, porque el derecho de protesta es el derecho primero. Si a vos te sacan el derecho a manifestarte, a organizarte por tus derechos, después no podés reclamar ningún otro. Es como el derecho madre para poder ir al reclamo de los demás. Es decir, Garret agarra lo más reaccionario de la teoría constitucional, de la teoría penal, lo que aplica a los jueces fachos de la justicia todos los días, donde 10 manifestantes significa corte de rutas, causa penal, embargo, etcétera, etcétera. Esto es lo que dijo Garret. No estoy agregando, tal vez me olvido de algo, pero no estoy agregando ni una palabra más ni una palabra menos a lo que ella dijo en esta conferencia de prensa. Y claro que los jueces de San Martín son fachos, eso no lo dudamos. En la sala de San Martín creo que debe estar en el ranking de cualquier sala del país porque allí están jueces como Barral y Fosati que dijeron que era nula la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final. O sea, fueron uno de los pocos jueces en todo el país que se animaron a decir lo que pensaban y dijeron que no, que la obediencia de vida y el punto final tenían que seguir rigiendo la Argentina. Esos son los jueces en los cuales con esta teoría que Garret hoy defiende están nuestros compañeros Hermosilla, Norniela, Balaguer, Lorena Yesile. De ellos depende su destino. Y el otro problema que entiendo que puso un poquito nerviosa Garret en la conferencia de prensa y que no quiero dejar de mencionar es que nuestra denuncia es contra la gendarmería. No es la federal, no es la bonaerense de Scioli que le viven pegando porque supuestamente los fachos son Casal y Scioli, que lo deben ser, no, no digo que no, pero supuestamente ellos son los que reprimen en cambio Garret tiene una política de seguridad democrática. Le pegamos a la gendarmería, demostramos que la gendarmería utiliza exactamente los mismos métodos que es la bonaerense, que es la federal, que es la metropolitana de Macri con el fino palacio Ciciro James, exactamente los mismos, con este centro de reunión de información. La gendarmería fue la fuerza que en los 90 durante el benemismo cobró mucha notoriedad porque participó en cada uno de los asesinatos que hubo a militantes, obreros y populares. En el 99, en el gobierno de la Alianza, del que también después de ese hecho pasó a integrar Milda Garret, diciembre del 99 asesinaron a Mauro Ojeda y Francisco Escobar en el Puente de Corrientes, la gendarmería participó en la represión en la que asesinaron a Teresa Rodríguez, la gendarmería participó en el asesinato de Aníbal Verón en Salta, y ocupó este rol porque la gendarmería había quedado después de la dictadura como una de las fuerzas menos manchadas, menos mencionadas, solo al día de hoy, incluso es una de las fuerzas creo con menos represores procesados por delitos de lesa humanidad cuando tuvieron un rol importantísimo, ustedes saben que la gendarmería controlaba y controla la frontera, es decir, a todos los militantes que fueron agarrados tratando de salir o entrar del país, tuvo una participación directa la prefectura o la gendarmería, y no solo eso, sino que en lugares como en Corrientes o en Tucumán actuaron directamente con el ejército, en Tucumán tuvieron un rol importantísimo porque bueno, estaban bajo el mando de bus y bus y la integró completamente a lo que fue toda la represión en el noreste del país. Esta es la gendarmería. Lo que nosotros denunciamos y sacamos a la luz con la denuncia del espionaje es que la gendarmería también tiene una continuidad en los métodos, que también en la gendarmería el aparato represivo sigue intacto, como ya lo logramos hacer en otras oportunidades. Nosotros somos, lo que ya he venido a dar muchas charlas a Ciudad La Plata, en las que hemos debatido esto, somos los que denunciamos con los compañeros de justicia allá en La Plata, que en la bonaerencia, el año 2006, cuando desaparece Julio López, había 9.026 policías que provenían de la dictadura militar, es decir, que estaban en la policía bonaerense cuando Julio desapareció por primera vez. Que tenían mucho que perder con las declaraciones de Julio López. Logramos demostrar el año pasado en el alegato de la ESMA, que tuvo una repercusión nacional, pero también internacional, en muchísimos medios internacionales, salió que se había juzgado el Tigre Acosta, Castillo, en el cual también participamos con los compañeros de justicia allá en Buenos Aires. Entonces, nosotros logramos demostrar que en la Armada hay al día de hoy 4.000 oficiales y suboficiales, son unos mil y pico, 1.040 y algo oficiales y 3.000 y pico suboficiales que provienen de la dictadura militar. Entre ellos, Godoy, que fue hasta hace muy poquito jefe de la Armada. Y que también tuvo que ser relevado de su puesto porque el Centro de Estudios Legales y Sociales le hizo una denuncia hace unos años porque realizaban espionaje desde la base almirante SAR. Un espionaje tan completo que entre las carpetas que tenían, tenía la de la propia Nilda Garré y creo que estaba hasta Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Era completísimo el espionaje de la Armada. Creo que nosotros con esto del proyecto X recién comenzamos. Estamos ante el inicio de una causa por el estilo porque sería muy interesante saber de todos esos gendarmes que están realizando este espionaje que tiene el proyecto X, cuántos de ellos provienen de la dictadura militar. ¿Cuántos de ellos ya hicieron esto bajo la dictadura? Creo que los números deben ser también muy altos y podemos demostrar que la continuidad no es solo en política, sino también en personas y que la continuidad no es solo en tanto y en cuanto los intereses capitalistas que defienden estas fuerzas represivas, sino que nosotros avanzamos más allá y logramos demostrar, como decíamos antes en el caso de Julio López, que es una continuidad directa. Entonces que esta fuerza que es la fuerza emblema del kirchnerismo, la fuerza que el kirchnerismo está utilizando para desalojar a la buena herencia en las grandes barriadas populares del conurbano bonaerense, que la está utilizando como fuerza de choque, como fuerza de ocupación, como fuerza de represión directa en el caso de los obreros que se manifiestan como se vio en la Panamericana, logramos poner a la luz pública en los medios masivos de comunicación en todo el país y también en el exterior que la gendarmería realiza espionaje y que las mismas unidades que supuestamente ellos presentan como los grandes luchadores contra el narcotráfico, contra la trata de personas, son las unidades que tienen fichados, que hacen base de datos por nuestros compañeros delegados obreros. Creo que esta denuncia tiene una enorme importancia por eso, porque saca a la luz esto que estamos diciendo y que tiene que ser el comienzo de una denuncia que tiene que abarcar a todo el país. De hecho ya comenzó a pasar, que después de que salió esto empezaron a denunciar militantes de otros lugares del interior del país que esto también pasaba en distintas provincias. Creo que esto es el inicio y que tiene que ser el ejemplo para que se siga denunciando todo este tipo de espionaje ilegal y también, como dijo la compañera, una de las grandes banderas por las que tenemos que marchar este 24 de marzo. Nosotros hemos denunciado desde el inicio de los juicios por lesa humanidad como el gobierno en realidad armaba un sistema de juzgamiento que iba a dejar impune al conjunto de los genocidas. Y creo que nos ganamos al menos un lugar de respeto cuando esto comenzó a pasar, ¿no? Porque al principio de decir que en la Argentina se iban a juzgar a los mismos mil tipos que estaban en la lista de Alfonsín en el año 84, 85 y que el que no fuera juzgado era porque se había muerto, porque no se iba a avanzar mucho más allá que el sistema de juzgamiento de las causas de lesa humanidad se seguía basando fundamentalmente en el testimonio de los sobrevivientes y aquel que un sobreviviente no lo reconoció continuaría impune y en funciones. Entonces creo que ahora le damos una vuelta de tuerca más con esta denuncia mostrando qué es lo que están haciendo las fuerzas represivas hoy sobre los que luchan y por qué en el país ya hay 5.000 compañeros con causas armadas. Este 24 de marzo, además de las consignas que seguramente se están discutiendo en La Plata, como se están discutiendo también en Capital, creo que tenemos que dar una gran pelea porque este sea un punto y nosotros no vamos a permitir, no vamos a naturalizar que salir a manifestarse sea encuadrado como un delito penal y tampoco vamos a naturalizar que nuestros compañeros cuando salen a peñar tienen 11, 12 causas penales en su contra. Los vamos a defender como lo venimos haciendo jurídicamente pero creo que con esta denuncia política hemos dado un salto y estamos ayudando a que muchas de esas causas tengan que caerse por el propio peso de la ilicitud y la ilegalidad que ha cobrado en todo el país. Porque un dato que antes de terminar y pasarle la palabra a Cristian no quiero dejar de mencionar, es que hemos tenido una solidaridad enorme. Que es enorme la repercusión, los que estamos por ahí acostumbrados a hablar en los medios masivos de comunicación, uno se da cuenta cuando dice algo que pega en algo profundo o no. Y realmente la repercusión que ha tenido esto fue enorme porque en la Argentina después de la dictadura quedó muy claro que cuando uno arma listas negras, como esta lista negra que está armando la gendarmería con nuestros compañeros, es una lista negra que tarde o temprano terminan siendo llevadas a las fuerzas represivas para que actúen en forma directa y no ya mediando el aparato judicial del Estado como es hasta ahora en estos casos. Bueno, le paso la palabra a Cristian y después hagan todas las preguntas que quieran. Muchas gracias. 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 Gracias.